¿Cómo están mis brothers? Welcome to the jungle. Vea usted cómo terminaron el ministro, la ministra y la cúpula del FMLN. La verdad, a mí me provoca más sed de justicia. Porque los que han agarrado, si bien es cierto, robaron. Porque yo estoy convencido que lo hicieron. Lo que a mí todavía me choca es que el cara de 9 a 12 no fue. Como que no era tan tonto como nosotros creíamos, ¿sí o no? Bien, ¿cómo fue la repartición? Tres exfuncionarios del FMLN son trasladados al sector 9 de Mariona. Y dos a cárceles de mujeres. Así es como se han repartido centros penales lo que serían los exfuncionarios. Leamos, dice. Juzgado segundo de paz, desarrolló la audiencia inicial contra Carlos Cáceres, Violenta Menjibar, Calixto Mejía, Arlinda Handal y Hugo Flores. Todos exfuncionarios del gobierno del expresidente Funes. Y acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y peculado. Mire usted las caritas que ponen ahora. Vea, vea. O sea, estas son las caritas que ponen ahora después de haber hueviado. Ahí puede ver usted a Calixto. Ahí puede ver a Violenta Menjibar. Cómo va bajando y descendiendo del autobús. Ahí una fotito para las esposas. Ahí lo tiene. Ahora lo que vamos a ver son algunas escenas que me parece que tendríamos que mostrarlas en estos momentos. Mire, aquí lo tenemos. Vemos al señor Cáceres. Cáceres era uno de los que lideraba el grupo que se denominaba Amigos de Mauricio. Escuchemos. Ahí lo podemos ver subiéndose y Matanga dejó la changa directo a Mariona. Ahí vemos también a Violeta Menjibar. Mire. Cómo terminaron las cosas, ¿verdad? Cómo terminaron. Calixto. Estas son cosas que estoy, estoy, pero estoy segurísimo que ni uno de ellos se la creía. Nadie se imaginaba cómo es que iban a terminar estos exfuncionarios del FMLN. Así que se me van para cárcel de mujeres, dos y tres, van a hacerle compañía a Elías Antonio Saca. Usted, mi brother, ¿qué opina? ¿Quién cree usted que sigue? Yo creo que la gente quiere ver una de estas fotografías con Norman Quijano, con Margarita de Escobar y otras más. Esperemos, esperemos realmente que el presidente de la república, Nayib Bukele, nos dé la dicha de ver a un expresidente preso. En Nicaragua ya se encuentra el serén. Está Funes, pero aquí está todavía Cristiani. ¿Será o no será el próximo que acompañará a Tony Saca? No lo sabemos. Lo único de lo que sí estoy seguro es que usted podría suscribirse a mi canal dándole clic aquí y después disfrutando de todas las noticias viendo la nueva revolución fácil. Denle clic aquí y observa estos videos y welcome to the jungle. Hasta pronto.